Música Hey yo familia que tal les saluda Metro Club Esto es código internacional volumen 3 Si volumen 3, 3, 3 Esto es San Martín de Porres Que fue batería una bulla Con tu vecina Concha su madre de puta madre Después de tiempo volvemos con el equipo Ya está todos reunidos Ok Muy bien esta es la gran final Y al final ya tenemos aquí el premio El trofeo que se pone en disputa Ya hubo ganadores Estuvo Stick como el primer campeón Hawker desde la DEM de Chile Como el segundo campeón Y ahí se viene a disputar esta tercera ocasión El trofeo Gracias a Kimen Alart Fuerte la bulla para eso familia La casa está repleta oía La casa está repleta Ya saben todos los domingos A partir de las 5 de la tarde No se pierdan Hoy ya solamente por día especial Pero todos los domingos ok Muy bien Este Corta la transmisión hermano Ok Listo Señores entonces Ok Listo Ya estamos en la gran final Ok Quiero que se ven con fuertes palmas Para esta gran final Se va a enfrentar Yair Y él se va a enfrentar en esta gran final Desde Colombia Fuerte las palmas para Ballester Ya saben Trofeo de Kimen Alart Se pone en juego Gracias a la gente de Fame Que ha estado por aquí Dándonos premios A la gente de Mr. Chefo Y a todos los esposos que han estado Con todos nosotros Así que Chévere ¿Quién empieza a ver quién parte? Esto va a constar Como siempre De dos rondas Muy bien Son dos rounds Primer round Cuatro por cuatro Cinco sal... No Cuatro salidas Perdón Cuatro salidas Libre Va a ser de Boombap Segundo round Va a ser en base de Trap Ok Listo Dentro de sí señores Muy bien Se pone en juego ¿Quién parte? Parte Ballester Ok Toma Agarra esto Ok familia Esta es la última batalla De la noche Ok Con las manos en el aire Ok Con las manos en el aire Se lo damos en 3, 2, 1 Tiempo Ya cada que rapeo Vuelo como un ave Se va a la pista Porque viene Flow Y ya lo sabe Se paró la pista Ya se sabe Ok Con las manos en el aire Se lo damos en 3, 2, 1 Tiempo Yo por favor No te las des de importante Que en el momento Te está tocando Contra uno más grande Que parte Ballester Dijo hace un instante Ups Me equivoqué Partí fue a mi contrincante Yo Creo que sí Tú frívolo Nos partimos a la mitad Somos cual pícoro Tú tienes Muchas cosas brillantes Por lo que lo que hay En tu cerebro No es nada impresionante Tú no eres como pícoro Ni cuando dices hola Tú no eres como pícoro Y no lo eres por ahora No lo serás nunca Porque no tienes mejoras Mejor tú eres como cel Tienes hijos por la cola Yo Siempre mocho Hoy día te va a ganar el morocho Lo parto ahora el colocho Pero por lo menos Tengo al androide 18 Ya se venía a venir Incluso yo ya la veía venir Pero yo tengo una mejor Tú tienes como androide 18 Yo el paso del robot ¡No! ¡Esto! ¡El paso del robot! Ya está bien compuesto Estoy en este recinto Al robot lo vendo Por partes en San Jacinto ¡No! ¡No! ¿Por qué sí? ¡No! 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 ¡Tres, dos, uno, tiempo! Todos quieren un robot Que pase muchas rondas Todos quieren un robot De la fe y de la onda Todos quieren un robot Que sea de Colombia Pero dígame ¿A este puto quién me lo compra? Yo soy versátil Lo que pasa es que los versos buenos Se regalan gratis ¿Quieres decírmelo a mí? ¿Hablas de Yo Robot Enfrente de Will Smith? ¡No! 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 ¿Qué pasa? ¡No! Soy yo ¡Tres, dos, uno, tiempo! Sabe que vengo rapeando ligero La gente comprende que yo soy un fierro Cada vez lo bajo lo bajo en real Porque seguramente el Coventel lo entierro ¿Qué te pasa? Que te estoy matando, güerro Yo soy Willy Esmí Y al final estoy matando al perro ¡Tres, dos, uno, tiempo! ¡Eso es verdad! Pero sigues en búsqueda de la felicidad ¡Tres, dos, tres, dos, dos, uno! ¡Que lo comprendas! ¡Que te lo aprecio! ¡Porque yo soy leyendo! Él lo ve en leyenda, eso no es realidad Obvio que soy William Smith, en busca de la felicidad Igual que usted, que usted de todos los que aquí están Tú eres el hijo de William Smith porque la perdió con el trap Último Nadie me quita la corona del príncipe del rap Te lo ganamos, soy el que dediqué Ahí vamos El hijo de William Smith es el príncipe del trap El hijo de William Smith es el príncipe del trap Más no el príncipe del rap, por favor No te quieras otorgar el título de tu papá Última Siempre con Acru, tú eres Tupac Shakur Yo Tupac Amaru Así que la diferencia te sale gratis No eres José Gabriel, vuelas como un cóndor ¡Bien! 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 Ok, segundo round Ok, segundo round Por lo menos en el aire familia результат... Ok, esto es strong 10, hey, heyаниеância 3, 2, 1, tiempo Llega con el flow, ya la gano Jair Wong Porque la gente ya sabe que hoy día soy el campeón La diferencia que tengo con este maricón Yo soy el patrón del mal y hace un mal patrón Yo no hago un mal patrón, sabes que eso no es tan real Tú no eres ningún patrón, solo tienes patrón en tu celular Por favor, deja de hablar Que eres bitch, censurado, no eres bitch Pero si no sabes de calle, callao Pero la letra te enseña, ya te diseña Ganeaba y esté, esa es mi contraseña Yo soy tu perra, me pidió wifi, contraseña Soy tu perra Ya se lo explico, cada que rapeo seguramente la gente sabe que se vengo a matar al corazón bonito Este man no me respeta, la contraseña le ganeaba y esté y dijo Contraseña incorrecta Contraseña incorrecta Claro que si es contraseña incorrecta Pero siempre lo converso Lo que pasa es que ellos votan por mí es Gasper de otro universo Gasper de otro universo Dime la verdad que todo está muy mal Habla de Gasper y era celular ¿Qué pasó? ¿Se te fue la señal? Te vas del tema de conversación Porque ya sabes que no sabes si no solo llamar la atención Yo llamar la atención cuando llega con todo este flow Para que entienda que vengo fluyendo esa vez Te mato con todo el dembow Llega con la letra muy buena con este flow Tiene en tel y en telekinesis Le gano yo No, no me gana, no me gana y no me puede ganar todavía Porque un robot está más cerca que un humano para poder alcanzarlo de la telepatía Esas cosas tú no las querías Si no sabías dile a Alexa Por quien pregunta en mí en el día Lo del robot otra vez tarado ¿Qué pasa que con eso estás acomplejado? Robot y robot Robot por todos lados Cambienme de robot Que tiene el disco rayado Esperen ¿Qué pasó? No tengo el disco rayado El disco rayado no El disco rayado todavía no lo tengo a My Bro Sino que copiaron tanto el paso que ¿Por qué no hacerlo yo? Un 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 Arriba con toda la gente, sabes que tengo un verso tan potente, lo he golpeado hasta dejarlo inconsciente, ya le parqué el culo a que eso no es suficiente. Eso no pasó, la gente sabe que hace rato ya le gané yo, si no, que él es de aquí y me parece bonito, tongo tras tongo hasta que gane el favorito. Ya se respeta, tantas recicladas, salvemos al planeta, este depende, defiendo al medio ambiente, me llaman Chico Méndez, le llaman Chico Méndez, hey, rima no bella, cada vez que Vallece va radiando seguramente va como una bicentella, Vallece te atropella, quiere salvar al planeta, entonces espera, le tuerzo el cuello a la botella. Claro que sí, tú le tuerces a la botella, yo te lo tuerzo a ti, así que escucha, sabes en la pista, está girando el cuello, presento al exorcista. Presenta al exorcista porque tengo todos los flows y puedo voltearte del cuello 360 grados como Emily Rouse, no me digas que no, porque eso sería chimbo, así me estrangulen, sigo siendo el protagonista, Bart Simpson. Eso es obvio, porque yo rapeando no soy pequeño, soy gran demonio, el pie se hace doble tempo, su level sube, la magia pierde gracia cuando el truco se descubre. Cuando el truco se descubre, ande por donde ande, entonces no te las des de buena persona en este instante, no te hagas el mejor ni el mejor representante, que nadie sabe los secretos que te ocultan el Flander. Yo sí, con el brillo, ya vayé, perfecto dirigido. Votan por mi oponente, ya me están toqueando, eso no es excelente. Eso no es excelente, obvio nene, eso no es excelente, está en el Burger King y dice, pene, como en la película, como en esa escena. Él dice, no me vi la película, la rima no estuvo buena. Yo, está hablando del pene, quien en pan piensa es porque pan quiere. Siempre soy bueno, ¿quieres un chorizo? Te ofrezco mi relleno. ¿En serio, nene? El que habla de chorizo es porque chorizo quiere. Es elegante y no es reciclada, te la respondí al instante. ¡Tiempo! Su decisión en 3, 2, 1... ¡Yahí! ¡Valleste! 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 Mi casa Valleste viene de Colombia, Criminal Arts es un proyecto que está de puta madre y está apoyando bastante. Así que por más que yo haya ganado, quiero otorgarle el trofeo a Valleste para que se lo lleve conmigo. Y sepan que el Perú se está apoyando bastante largo. A mí también regalas uno. Una pichula te voy a regalar a ti, ¿ah? Listo. ¡Ok, señores! ¡Muy bien!